¿Extrañas a tu papá? Claro que sí. Yo también lo extraño. Ojalá estuviera aquí. Ojalá estuviera para las vacaciones y para la noche de Año Nuevo. Él no te ha visto. No ha visto cómo has crecido. Ojalá estuviera con nosotros. Todos juntos en casa. Extraño su olor, su voz. Incluso extraño verlo enojado. Extraño tanto dormir en sus brazos. ¿Quién sabe qué estará haciendo? ¿Crees que piensa en nosotros, amor? ¿Qué crees? No puedo hacerlo. No debo. Él nos abandonó. Te pareces tanto a él. Tranquilo, cariño. Tu papá nos dejó y te dejó solo como un cual bonito. Pero yo nunca te abandonaré. La persona con la que intenta comunicarse no se encuentra disponible. Por favor, inténtelo más tarde. La persona con la que intenta comunicarse no se encuentra en 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 la que intenta comunicarse.